No falta que tengan correo ni nada directamente de ahí. Bueno, comenzó la grabación. Bienvenidos nuevamente a este curso de aperturas, objetivos estratégicos. Si es como lo llamo, porque no es que vemos aperturas específicas, sino más bien ideas estratégicas, apertura, el desarrollo, lucha por el centro, seguridad del rey. Como les mencionaba recién, todas las grabaciones son publicadas, bueno, muchas ya están en YouTube y en Facebook, creo que hay dos. Y el resto están en la página de la Academia de Ajedrez, AcademiaDeAjedrezGM.org, en la parte donde dice cursos, clases, ahí están los links para que ustedes puedan acceder directamente a la grabación, a la videoclase, desde, bueno, desde cualquier dispositivo. Creo que no tienen problemas en Google para que, bueno, se adapte a todas las pantallas. Siempre aquellos que usen celular o algo, les recomiendo también que lo usen de forma horizontal para que se vea la pantalla más completa. Eso suele ayudar bastante. Y bueno, ahí pueden acceder y en el caso de que no puedan acceder, tienen mi número en el grupo, son Nicolás Magallán, y ahí me mandan un mensaje. Bueno, en Drive están para verlas, sí, sin publicidad, sin nada, cosa que en YouTube o en Facebook, por ahí a veces ocurre que, bueno, las campañas publicitarias y todo eso, que de alguna forma también ayudan a los que generan contenido y está bueno. Así que, bueno, tienen diferentes opciones. Les dejo cualquier cosa después el link de la página, para que ustedes puedan acceder cuando quieran. Muy bien, el día de hoy vamos a estar viendo aperturas, pero en este caso partidas donde los avances de peones son importantes, y a pedido de uno de los estudiantes de la clase anterior, me había dicho que si hay partidas donde ambos jugadores jueguen bien la apertura y no haya quizás un error como falta de desarrollo o algún problema puntual, y bueno, mi idea para hoy ha sido traer una partida algo más moderna, con ideas un poco también actuales, y que, bueno, hay ideas estratégicas o principios fundamentales que se aplican a todos los tiempos, pero es verdad que hoy en día tenemos ideas muy modernas, como los H4 rápido, que se suelen utilizar para el ataque. Pero, lo que vamos a ver hoy es justamente en qué momento se puede hacer para que funcione correctamente, romper un poquito con esos principios tan tradicionales y tan clásicos como el desarrollo directo, o ir a la ocupación central rápido, sino también hacer ataques laterales. Si se escucha y se ve bien, comenzamos. Pueden escribir en el chat. Bueno, perfecto, entonces comenzamos con la partida de hoy. Dos grandes maestros, Moussesian, Sergei, que tiene 2.600 contra Tibensky, jugador de 2.500 de E, los pide. En este caso, la apertura va a ser una apertura de peón rey, donde el oponente va a utilizar, en este caso, va a utilizar una defensa francesa. Si vemos ocupación rápido del centro, bueno, esta defensa permite que las blancas ocupen el centro muchas veces, y cada vez que tienen una oportunidad, suelen hacerlo. La pregunta que pueden hacer es si es recomendable ocupar tan rápido el centro, y bueno, sí, la verdad que es algo muy recomendable, porque ya facilita la apertura de líneas para todas las piezas. Entonces, podemos desarrollar con facilidad los alfiles, bueno, el caballo ya después sí puede saltar, y el control en el centro nos otorga un poquito de espacio. Pero, claro, no es que la defensa francesa sea mala, sino lo que va a hacer justamente es tratar de ahora luchar por el centro, e ir a evitar que las blancas se queden con todo el centro. Por eso, la jugada de 5, que además, si podemos observar, es una jugada que también ataca, o sea, directamente, y ponen problemas a la blanca, porque acá es donde hay que tomar ya una decisión desde el principio, y elegir alguna de las diferentes opciones, que son defender el peón, que puede ser caballo C3, o caballo D2, cambiar, que sería la variante de cambio con peón por peón, también podríamos ver, bueno, otras alternativas que no se juegan tanto como alfil D3, o peón F3, una especie de ámbito, con algunas opciones. Pero, en el día de hoy, vamos a estar viendo la variante del avance. Una variante que también es bastante popular, sobre todo para aquellos jugadores que le guste el ataque, la iniciativa y la ventaja de espacio. Es una apertura, una variante dentro de esta apertura de peón-rey contra la defensa francesa, muy recomendable, y que, bueno, justamente lleva a juegos interesantes y dinámicos. Particularmente, no soy de jugar la variante del avance, pero sé que muchos jugadores como Alexei Shirov, son jugadores sumamente agresivos, que buscan la iniciativa, y utilizan mucho la variante del avance, entre otros, por supuesto. En este caso, bueno, vemos a Mabcesian, que también es un jugador de primera línea, más de 2.600 puntos de ranking, que hace que, bueno, nos dé garantía de que esta apertura está bien. Y la variante del avance lo que busca es ganar un poco de espacio. Y acá, las negras han planteado, no es un error B6, pero un juego bastante pasivo. Y ese juego pasivo va a ser el que después va a traer algunos problemas. ¿Cuál es la idea de las negras? Bueno, al jugar B6, buscan jugar alfil A6 rápido, para venir a cambiar el alfil. Porque, si nos ponemos a pensar, normalmente decimos que el alfil de casillas blancas, el alfil francés, es un alfil malo. Pero bueno, todo un jugador de francesa sabe que ese es un alfil de reserva. Generalmente ese alfil entra a definir la partida. Y a aquellos que les interesa ese tema, de si es un alfil bueno o un alfil malo, si no me equivoco, bueno, en el tomo 3 de Grau, él habla sobre la estructura de peones, y cuando el alfil queda por dentro de la cadena, por fuera. Pero me parece que habla un poco más, y le dedica un capítulo entero, en el tomo 4, que es Estrategia Superior, siempre de Roberto Grau. En ese cuarto tomo le explica si es un alfil bueno o es un alfil malo. ¿Y por qué? Entonces, es un buen libro que les recomiendo para que puedan estudiar y entender sobre este alfil francés que queda por dentro de la cadena de peones. Desde ya decirle que no es un alfil malo, sino que la defensa francesa se hubiera dejado de jugar hace mucho tiempo, y hoy en día está muy vigente, y hay muchas defensas que juegan con el alfil adentro de la cadena de peones. Cuando hablo de cadena de peones, hago referencia a esta estructura, ¿no? Entonces, jugar con ese alfil no es que sea algo muy malo y que no se pueda jugar. Ahora, quizás para jugadores que recién están comenzando, y todavía no manejan muy bien algunos elementos estratégicos, mi recomendación sería que la defensa francesa la dejen como una defensa a estudiar un poco más adelante. Utilicen defensas que les permitan el despliegue de todas sus piezas lo más rápido posible. La defensa francesa es un trabajo más lento, un juego más sólido, y no desarrolla tan rápido y tan fácil las piezas. Por eso, bueno, quizás es una defensa recomendable para un nivel un poco más avanzado. Desde ya que es una muy buena defensa. Tenemos C3, y ahora, bueno, hay que estar atento acá, porque, claro, C3 evita que las negras juegan alfil A6. Vamos a ver qué pasa. Si alfil A6, ¿por qué está evitando que haga esa jugada? A ver, ¿quién se anima a sugerir algo? ¿Por qué alfil A6 sería un error en este momento? La idea es cambiar los alfiles, pero tácticamente falla. Alfil por alfil, claro. Alfil por alfil, ahí es donde está la clave. Caballo por, y ahora se viene... ¿Qué jugada se viene? A ver. Ahí está, Dama A4. Dama A4. Voy a tratar de no hablar tanto para que ustedes puedan participar un poco más, que es lo importante. Puedan sacar dudas también. Dama A4, ataque doble. Caque y me como el caballo. Es un truco que, bueno, siempre está presente y a tenerlo en cuenta para esas variantes de fianqueto donde el otro jugador trata de cambiar rápido los alfiles. Por supuesto que el jugador con negras no cae en esa trampa. Comete esa error mejor. Juega Dama D7, que, bueno, es normal dentro de este esquema. Y ahora, claro, acá es donde todo va a cambiar un poco más. Y la jugada de las negras, bueno, que hasta ahora vienen siendo, no malas, sino que vienen siendo algo más tranquila, viendo a ver qué se puede hacer, de qué forma va jugando el blanco también, como que se van estudiando. Y es algo que ocurre bastante. ¿Qué jugada harían ustedes con blancas acá? ¿Ven? ¿Qué jugadas le ocurren? Ya estamos en la jugada 5, es decir, que recién estamos iniciando la partida, pero, como les dije, es una partida de características muy modernas, muy actuales, que busca, bueno, también mostrar cuando un jugador aplica los principios, pero hay excepciones también donde se puede jugar, y esa es la idea. Vimos en las clases anteriores que cuando un jugador no cumple con los principios, será castigado rápidamente. En este caso, podemos hacer alguna excepción, y vamos a tratar de entender por qué. Ajá, sí. ¿Qué jugada se le ocurre? A ver. Juegan blancas. 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 será la jugada bueno, la jugada tenemos muchas jugadas para hacer vemos claramente que las negras buscarán cambiar esa al fin la jugada en este caso es H4 y acá es donde voy a tratar de explicar un poco cuál es la idea de H4, bueno, principalmente tratar de ganar un poquito más de espacio jugando H5 pero por qué no es una mala jugada en este momento y en otras ocasiones si lo es porque acá las blancas están moviendo más peones que piezas y qué hace de diferente a la posición que las blancas puedan jugar más peones que piezas y no quedar en problemas graves la diferencia está en que tenemos un centro cerrado y cuando el centro está cerrado que está bloqueado en este caso por cadenas como podemos ver no hay tantas aperturas de líneas y al no haber tantas aperturas de línea se puede permitir que hacer jugadas de la banda en este caso un peón H jugadas por la banda eso se puede utilizar tranquilamente entonces es algo que podemos realizar en este tipo de esquema donde no hay tantas líneas abiertas por eso es importante tenerlo presente cuando hacer este tipo de jugadas por las bandas y no quedar mal bueno cuando la posición en el centro está cerrada está bloqueada entonces ahí podemos realizar algunas excepciones a los principios clásicos que son movilizar rápido las piezas en lo posible hacia el centro esas son algunas de las excepciones entonces ahí alfil A6 las blancas en las negras perdón siguen con su plan de cambiar los alfiles bueno las blancas cambian ahí alfil por caballo por y ahora H5 ganando un poquito más de espacio evitando y bueno ya pensando que las negras se van a enrocar corto porque es lo más probable y este peón va ganando territorio a poquito va avanzando y creando mayor espacio para el blanco esta torre incluso sin siquiera enrocarse podría hasta pasar por la tercera fila e incorporarse a la lucha de manera rápida son ideas bastante modernas hoy en día se ven muchas aperturas también ha ayudado un poco por los módulos por eso bueno han tenido una influencia en el juego muy actual perdón adelante H5 entonces P11 5 las negras intentarán abrir el centro caballo E2 jugada lógica y ahora F6 F6 que es un error no es que sea una jugada muy mala pero es una imprecisión y por qué es una imprecisión F6 a ver qué les parece qué tiene de malo esta jugada a ver qué tendrá F6 por qué es malo en este momento hacer este tipo de jugada o al menos es una jugada dudosa a alguien se le ocurre algo alguna idea pueden escribir o pueden habilitar los micrófonos recuerden que estas clases son grabadas y después se van a publicar nada más este es un curso totalmente gratuito todavía no sé hasta qué tiempo iremos pero bueno mientras haya participación yo creo que lo seguiremos y lo importante tratar de analizar un poco entre todos aprender entre todos porque las clases grupales tiene eso que uno puede ir aprendiendo si bien en este caso yo estoy dando la clase no significa que conozca más incluso que los que estén participando sino justamente muchas veces el que enseña también aprende bastante porque del intercambio de ideas jugadas nuevas eso es lo bueno de las clases grupales donde todos pueden aprender si hay una buena participación no es que el que enseña sabe todo sino que justamente a veces el enseñar nos ayuda a aprender también un poco más a ver ¿por qué F6 es un error o una imprecisión estratégica? no se les ocurre nada ahí por ahora F6 es una jugada típica en este tipo de esquema para atacar lo que llamamos la cadena de peones la cadena de peones que es esta tiene dos extremos uno es este y el otro que es la base la base que es este entonces para atacar una cadena de peones lo que se recomienda claro dejar débil el 6 eso también lo que se recomienda es atacar por el vértice de ahí que la jugada de F6 es una jugada típica por parte de las negras donde ataca uno de los extremos para eliminar esa cadena que suelen ser muy fuertes y estables F6 lo que tiene de malo estratégicamente es que además de debilitar la casilla 6 se apresura a la apertura de líneas y el abrir líneas muchas veces favorece al bando que está mejor desarrollado o que lo pueda hacer más rápido las negras si bien han movilizado dos piezas su rey está aún en el centro igual que el blanco pero vemos que el rey blanco estaría un poquito más seguro y acá las piezas la coordinación de las piezas no ha sido muy buena entonces justamente F6 va a favorecer en este caso a las blancas quienes deberían haber jugado peón por a ver un segundo me había borrado la partida B3 ahí está jugaron alfil F4 y elfil F4 es una pequeña imprecisión porque es claro acá lo que tendrían que haber hecho las blancas era aprovechar para abrir la posición con peón por peón de esa forma al poder también enrocar de forma rápida aunque hayamos movido el peón H no es tan grave podríamos haber enrocado de inmediato también una idea que las negras acá podrían haber utilizado en vez de hacer la jugada de F6 bueno es un juego bastante curioso pero normalmente lo recomendable sería jugar caballo E7 a veces caballo F5 o caballo C6 porque no y aunque parece que es extraño en este tipo de posición este caballo suele venir a C7 donde puede acompañar y a veces hasta puede ir a B8 desde donde se reincorpora por C6 que es una mejor casilla son jugadas extrañas porque en el juego moderno hoy en día se suelen utilizar maniobras cuando el centro está cerrado y eso es lo importante que hay que entender que el centro esté cerrado justamente porque es ahí donde tenemos que estar atentos si el centro está abierto entonces ya no es tan fácil por eso F6 hace que se expongan toda la descoordinación de piezas y también las negras están moviendo muchos peones F6 entonces alfil F4 y acá claro no es que sea una mala jugada alfil F4 porque está desarrollando una pieza y sobre defiende ese pieza pero que pasa permite que las negras jueguen F5 y si juegan F5 entonces ahí pueden llegar a cerrar la posición y una posición cerrada en el centro como dijimos nos daría un juego por el blanco pero sobre todo le daría mayor seguridad al rey no quedaría tan expuesto esa es la diferencia muchas veces y siempre tenemos que estar atentos porque hay momentos conocidos como momentos críticos o momentos claves donde tenemos que tomarnos el tiempo para reflexionar cuando salimos de la teoría muchas veces o estamos en algo desconocido hay que tomarse ese tiempo y reflexionar y decir bueno acá analizo la posición realizo un plan y después trato de ejecutarlo porque si hay algo extraño entonces debemos estar atentos eso se conoce como momentos críticos momentos claves tenemos momentos críticos o importantes en la apertura en el medio juego y en el final porque esos momentos son los que suelen definir la partida o el resto de la partida ahí es donde ustedes verán muchas veces que jugadores se toman el tiempo para pensar 5, 10 y hasta 15 minutos canalizar más de 15 minutos ya es una exageración ya 15 minutos es un montón de tiempo y eso se debe por ahí a inseguridad entonces no es que esté mal tratar de analizar todo y pensar mucho pero eso conviene hacerlo cuando estamos entrenando cuando estamos practicando o estudiando si lo hacemos en un torneo en un evento y nos tomamos 30 minutos para analizar un plan o una jugada eso generalmente no va a traer problemas con el factor tiempo después cuando nos quede poco en la partida no es algo recomendable aparte que es difícil después mantener la concentración no consume mucha energía el cerebro es un es una de las partes del cuerpo que más energía consume entonces hay que estar atento aunque no estemos corriendo también eso produce un gran descaro y si hoy en día se juegan torneos con muchas partidas diarias o si son torneos presenciales y RT muchas veces solo jugar dos partidas por día lo cual es una exigencia mayor y bueno también si tiene eso ¿no? bien entonces acá perdón ahí caballo el 7 por parte de las negras lo cual también es una imprecisión caballo D2 caballo C6 maniobras típicas caballo F3 corre C8 y hasta aquí bueno todo normal todo normal quiero decir en que ahora están haciendo jugadas que vemos de desarrollo esta es una idea interesante para jugar de blancas con la techo que jugaban francesa y acá esta posición de las piezas negras está un poco descoordinada podemos decir acá bueno acá se enrocaron de todas formas caballo AB8 ahí asegurándola trayendo ese caballo para que vuelva a jugar corre 1 quizás las negras tienen que buscar la forma de cerrar F5 hubiera sido una buena idea ya que bueno el blanco se ha demorado en cerrar la posición en abrir la posición ahora bueno ahora con el filo de 7 permite la apertura nuevamente F5 hubiera sido la alternativa si tenemos ventaja en desarrollo como en este caso las blancas están muy bien desarrollado porque ya tienen su torre la dama y el rey ya está seguro a las negras solamente le falta hacer el enroque para asegurar su rey peón por peón por otra jugada que se nos puede ocurrir es al fil por pero si al fil por y ahora si vemos ahí este punto de 6 que va a ser fundamental va a ser un punto muy débil fácilmente de atacar con caballo por F4 en algún momento de donde puede ir a atacar a E6 presionar en una columna que está abierta por eso esos peones son muy débiles bueno son débiles porque no hay otro peón que lo defienda eso principalmente y aparte están en una columna abierta lo cual les trae aún más problemas eso es lo que tiene ahí bueno y esta jugada al fil por caballo es una jugada bueno perdón acá no ahí estamos analizando al fil por y acá la jugada que viene que es al fil por caballo es una jugada extraordinariamente difícil de hacer en el ajedrez práctico quizás si nos tomamos el tiempo o si lo vemos con un programa esta jugada aparezca pero más allá del componente táctico de calco lo que pueda llegar a tener estratégicamente es una jugada muy difícil de hacer por diferentes motivos primero que vamos a eliminar un caballo que se movió varias veces y que está en su casilla natural así que ese caballo no está activo en cambio nuestro alfil si está muy activo vemos ahí que que domina una gran cantidad de casillas y la posición se está abriendo entonces es una jugada realmente muy difícil de hacer y lo curioso que es una buena jugada pero ¿por qué va a ser una buena jugada? porque en este caso la posición se va a convertir en algo muy dinámico se va a transformar algo que estaba tranquilo con el centro cerrado ahora con la posición abierta que bueno también pensaríamos para qué cambiar el alfil si la posición se abre realmente es muy curioso pero eso va a permitir que las blancas empiecen a mover sus piezas de forma más rápida con amenazas también concretas ya el rey negro no tiene un lugar seguro a dónde ir y ese es un problema seguridad del rey otro de los problemas también es que si vemos la séptima fila solamente hay piones laterales entonces ya el campo negro tiene muchos huecos o debilidades que se pueden llegar a aprovechar por parte de las blancas solamente tienen que buscar la forma de romper y abrir líneas para que sus piezas lleguen como si fueran caminos ahí es donde está quizás la clave de esto alfil por caballo por eso es una buena jugada corre por y caballo f4 empieza el asedio ahí sobre el peón de e6 atando con fuerza y ahora claro ahí defienden muy pasivo el juego de las negras se ha quedado bastante pasivo y las blancas aprovechan para incrementar la presión no solamente es un peón en e6 sino que es una casilla importante y la importancia está en que esa casilla o ese peón es el que está obstruyendo el camino para que las piezas blancas avancen al eliminar ese peón las piezas blancas van a poder llegar con mucha fuerza sobre todo por casillas de color claro parece curioso y raro pero es así como hay que jugar tratar de empezar a tomar la iniciativa cada vez que podamos rey f7 jugadas extrañas que empieza a hacer el negro pero tiene que hacerlo para defender no hay otra forma de defender ese peón y si ese peón cae ya es la puerta que se rompe para que las piezas blancas ingresen el 4 otra jugada muy fuerte que lo que busca es abrir la posición cuando tenemos mejor desarrollo nuestro rey está más seguro que el del oponente hay que abrir la posición porque eso permite que las debilidades se expongan y en este caso casi siempre al menos va a favorecer al bando mejor desarrollado puede que haya algunos temas tácticos o algunas jugadas muy puntuales pero estratégicamente tenemos que pensar que hay que abrir la posición es ahí donde justamente podemos sacar ventaja si la posición sigue tranquila las negras se van a acomodar eso va a permitir que el rey que ahora está en el centro quizás viaje hasta h8 donde estaría seguro que ese es uno de los planes que van a intentar hacer por eso no debemos darle opción y buscar abrir el juego tratar de romper y la forma de romper o hacer ruptura es con los peones abrir líneas principalmente cuando el peón no puede entonces las piezas participan alfil de 6 acá creando ya una pequeña amenaza sobre caballo dama de 2 defiende esas negras bueno intentan ahí crear algunas amenazas nuevamente caballo de 3 que claro ya tienen la intención a pesar de que el caballo va a la banda que sabemos que no tiene que ir habilita o despeja la diagonal para que la dama pueda ingresar a la zona del rey un rey que está bastante expuesto bueno peón por se abren algunas líneas y ahora se viene otra jugada que es muy fuerte y jugada simple que son tratar de sumar la mayor cantidad de piezas cada vez que se puede sumar las piezas cuanto mejor utilicemos las piezas y más coordinadas como si fuera un equipo mucho mejor ahí es donde vamos a tener mayores posibilidades los ataques aislados a veces pueden resultar pero normalmente son fáciles de defender cuando atacamos con una o dos piezas aunque esa pieza sea la dama muchas veces el oponente puede defender porque va a tener más piezas para la defensa entonces si agrupamos piezas y sumamos la mayor cantidad cuando avancemos en ese avance va a ser mucho más fuerte entonces hay que ser paciente primero agrupar las piezas que vamos a usar para el ataque y luego pasar al ataque no hacer ataque aislado porque eso lleva normalmente a una defensa simple y terminamos en problemas torre f8 acá la idea ya de las negras se empieza a ver que es irse con el rey a la casicia h8 a pesar de que estaría en un rincón estaría un poco más seguro torre f4 cuya idea es justamente evitar ese plan de que el rey se vaya eso es lo que estaría buscando rey g8 peón por peón abriendo ahí líneas alfil por corre jaque y ahora bueno pensemos acá que pasa si el rey se va a h8 que era la idea pero no va a funcionar eso que jugada se le ocurre acá con blancas que jugada harían ustedes ahí las blancas están con todas sus piezas coordinando en el ataque cuál será la forma de seguir avanzando debe haber varias jugadas que están bien tiene el rey ahí que ahora va a quedar en la esquina va a quedar muy bien la jugada que se le ocurra no hace falta que sea la mejor jugada la analizamos no se preocupen la idea es tratar de comprender un poco qué es lo que está ocurriendo qué es lo que pasa cuáles son las alternativas cómo jugarían ustedes en esta posición justamente el entrenamiento el análisis tiene que ver con eso tratar de buscar de alguna forma todos esos temas ahí está bueno perfecto ahí dama h6 dama h6 sería la jugada correcta porque ahora es claro bueno ahí vemos cuáles son las ideas tratar de ir con los caballos para que desde g6 bueno le demos un ataque al rey aprovechando acá un tema táctico que es la clavada del peón la torre cumple una función sumamente importante cortando al rey y bueno ahí ya estaría casi en una zona de mar no pueden las piezas negras venir a la defensa porque caballo f7 para expulsar a la dama no van a dar mate ya no puedo hacer nada y qué otra forma tengo bueno quizás pensemos en traer el traer a la dama pero ya ahí no sé si caballo h4 o caballo f4 sea mejor pero después de esta jugada parece que bueno ahí eso estaría perdiendo por caballo por caballo ahí jaque bueno no sé si acá quizás peón por o torre por cualquiera de las dos se pueden hacer quizás torre por sea un poquito más fuerte y bueno esto ya es ventaja material amenazamos torre por peón y vemos que las piezas blancas más allá de haber calculado esta variante lo importante a veces no es que tenemos que calcular todo lo importante es saber que si acumulamos piezas y llevamos nuestras piezas y están activas y tenemos iniciativa y estamos atacando normalmente esas combinaciones o esas jugadas van a aparecer van a aparecer porque estamos bien preparados entonces ahí es donde tenemos que apuntar quizás a medida que avancemos y lleguemos a un nivel bastante elevado donde podamos calcular con mucha rapidez y precisión entonces quizás ahí sí podemos calcular muchas jugadas pero mientras tanto tratar de ir estratégicamente avanzando es tratar de solamente comprender lo que ocurre e ir analizando bien entonces rey f7 que jugaron las negras porque claro al ver esos temas también bueno acá podemos ver la fuerza del jugador con negras que evita dama c2 tampoco vamos creando pequeñas amenazas pero que ya molestan eso lleva al oponente a defenderse de ahí que siempre traten de tomar la iniciativa porque los jugadores más fuertes lo que buscan es tomar la iniciativa para no darle oportunidades de que ustedes creen juego entonces hacerlo es algo muy bueno y ahora es claro ya el juego hay torre por c4 se quedan con un peón de más perdón ahí recuperan el peón pero ya acá hay una amenaza también que es muy fuerte que es peón b4 aprovechando la clavada de este alfil pequeña esa amenaza pero que ya definan la posición porque las piezas blancas vemos que se han movilizado del flanco rey al flanco dama porque tienen una buena actividad b4 de todas formas si alfil por b4 esto permite el ingreso de la torre por la séptima y la torre en la séptima es algo muy fuerte muy importante que además en este caso vemos que la dama negra no tiene a donde ir y estaría totalmente atrapada b4 entonces alfil de 6 intentando defender pero ahora ya no se puede bloquear más la columna el rey ha vuelto a su casilla inicial rey negro y acá se viene una jugada que es muy buena cuando vi esta partida en su momento le había prestado mucha atención pero esta maniobra después me di cuenta que la había aplicado y seguramente se deba a que vi esta partida que jugada se le ocurre para hacer con blancas de que forma jugaría una maniobra interesante difícil en este caso de hacer pero cuando la apliquen seguramente después la van a poder volver a hacer siempre lo bueno de ver partidas de analizar de hacer ejercicio es que inconscientemente vamos agregando patrones o ideas que nos permiten luego aplicarla a las partidas es muy curioso como funciona eso porque claro por ahí cuando hacemos una actividad física se nota más porque el cuerpo va cambiando entonces a veces no es que hagamos todo en un día en dos sino que la rutina de hacer un poco todos los días es mucho mejor que esforzarnos y exigirnos en un solo momento que eso suele traer a veces más problemas de ahí que bueno muchas de las dietas que se dan alimentarias no no hacerse bien tienen ese famoso efecto rebote que bueno después no ocurren otros problemas no podemos bajar rápido de peso no podemos mejorar nuestra salud de golpe lo mismo ocurre en el ajedrez no podemos jugar bien de un día para el otro sino que es un progreso constante tratamos de mejorar de ir poco a poco pero que lo que hagamos sea lo más sólido en el aspecto de que aprendamos de la mejor forma porque así es como se logra muchas veces cuando queremos acordar hemos dado un salto bastante grande e importante bien a ver bueno la jugada acá jugada clave en este caso es caballo de 2 una jugada que es bastante fuerte la idea es aprovechar justamente las casillas de color blanco tanto de 4 como c4 que a su vez buscarán eliminar a este alfil que es el que está bloqueando entonces acá ya no le genera chances al oponente para que se recupere podemos observar que las piezas negras se han quedado muy atrapadas muy atrás y ya no bueno le cuesta salir ahí hacen unos movimientos de repetición porque están casi en Soushwan Soushwan es la obligación de mover en el ajedrez no podemos decir paso entonces tenemos que mover siempre y en este caso bueno las negras abandonaron por supuesto que nosotros en nuestro nivel seguramente seguiríamos la partida seguiríamos jugando porque hasta ahora podemos observar que no hay diferencia material pero claro ahora el problema es que que jugada van a hacer las negras no pueden mover el caballo si mueve el caballo viene caballo por caballo jaque o torre por alfil es decir si saco la torre podría a ver que podríamos hacer ahí atacamos con 3 4 atacamos acá siempre es bueno contar cuando atacamos vamos con 1 2 3 y 4 piezas y defienden con 1 2 y 3 entonces ganan los que están atacando porque tienen uno más es una cuestión matemática más que nada por eso es importante ahí tener presente siempre es bueno usar las matemáticas para ir contando las piezas que atacan y que defienden porque a pesar de ser algo muy simple es algo que ocurre constantemente y es un error que errores simples que se cometen por no contar cuántas atacan y cuántas defienden muchas veces entramos en apurarnos mucho en jugar rápido y apresurado lo peor es jugar apresurado es como que cuando alguien nos apura y tomamos decisiones sin pensar sino que empezamos a buscar todo imagínense que están llegando tarde a un lugar tienen que salir de su casa se les pierde las llaves no encuentran la billetera etcétera y empiezan a buscar rápido y apresurado pero sobre todo apresurado y no están atentos quizás está arriba la mesa o estaba en la puerta la llave y así bueno en el ajedrez ocurre lo mismo tenemos que tratar de aunque tengamos apuro de tiempo estar atentos estar enfocado y concentrado porque es claro el jugar rápido no significa no es lo mismo que jugar apresurado hay una diferencia de ahí que vemos a grandes jugadores jugar a una velocidad en un minuto jugar partidas ustedes mismos lo pueden ver como en chess24 en chess.com vemos a esos grandes maestros maestros internacionales que juegan y hablan a un minuto que es algo impresionante realmente es algo muy curioso bueno Dracuchez está levantando la mano si querés habilitar el micrófono podés hacerlo Dracuchez es de España en este caso nos acompaña un ratito creo que allá en España es bastante tarde así que no sé hola muy buenos maestros aquí desde España Dracuchez encantado de conocerlo y un saludo a todos sus seguidores bueno muchas gracias estamos acá analizando gracias por participar sé que muy tarde me habías comentado que bueno ya es de noche ahí y bueno venías cansado también de un viaje en el decirlo así bueno esto después este video no es que está saliendo en vivo ahora sino que queda grabado y esta grabación se comparte para que todos aquellos interesados en ver la clase en analizar incluso dejar sus comentarios después puedan hacerlo más allá de hacer una actividad o de generar contenido esta actividad que es gratuita bueno es una forma que uno tiene también de de contribuir al crecimiento y al desarrollo del ajedrez de conocimiento que uno tiene y colaborar sobre todo por eso la idea es también tratar de hacer bueno lo que yo hago en mis clases tanto cobrando de forma gratuita porque el trabajo es el mismo no es que uno baja el contenido les comento esto porque bueno a veces cuando es algo gratuito la gente piensa que bueno lo hace con algo de publicidad o lo vas a hacer más o menos para no venderlo lo que uno sabe que bueno en este caso nosotros los docentes los profesores trabajamos con la información a todo esto bueno mañana bueno mañana el próximo sábado Luciana Avillo va a estar iniciando ahí un curso de iniciación al ajedrez en la academia y es algo muy bueno también pero bueno lo importante es que bueno uno siempre en mi caso por lo menos todo lo que es enseñanza siempre trato de hacerlo de la mejor forma ya sea gratis o cobrando porque lo importante no es lo material siempre sino tratar de colaborar un poco así que agradezco a todos aquellos que acompañan y que también aportan eso es importante bueno entonces acá en esta posición abandonaron porque ya las negras no tienen ninguna posibilidad no sé si hay alguna pregunta alguna consulta algo que quieran quizás comentar también si bien esto queda grabado decirle a usted un maestro que bueno ya sabrá ya se lo he contado en el whatsapp que tengo que bueno yo soy una persona que ha empezado en esto en serio ahora unos tres meses y medio más o menos por las circunstancias de la vida me ha tocado trabajar y siempre me gustó jugar ajedrez pero no tuve la oportunidad y ahora que puedo pues lo único que estoy haciendo es que las personas que juegan se lo sabe piensa que yo soy maestro dicen que yo no soy ningún maestro y yo acabo de empezar en esto y que lo único que hago es divulgar el ajedrez para el pueblo y por el pueblo en la calle lo que sí es cierto es que he unido a grandes maestros y a maestros y a personas de streaming y youtubers porque tengo carisma según ellos y les caigo en gracia y yo estoy utilizando esto gratis como usted sabrá para formar la ilusión de mi vida que forman un club en un pueblo como este formado que hoy se ha realizado el sueño ese y llevar a los niños me entiende la oportunidad que yo lo tuve de pequeño porque mi padre no me lo ha podido dar por cuenta del dinero y me tuve que buscar la vida trabajando y yo actualmente pues cobro lo que cobro porque lo he ganado y me puedo permitir un intento que cambie con 48 años de dejar de trabajar y seguir cobrando aunque sea en menos en menos calidad pero seguro y he decidido ser un poco más feliz que antes y la manera de ser feliz yo creo que es enseñar exactamente a lo que yo no puedo hacer a los niños y decirle que es un honor conocerle a usted y a todos los grandes y decirle que yo voy a tratar todo lo posible de ahora por el mes de verdad estudiar para intentar aprender todo lo que puede llegar a mi límite para enseñar a la nueva generación dentro de lo que cabe lo que yo pueda aportar que sé que es tarde para mí es correcto pero sé perfectamente que este mundo ha sido muy cerrado y yo lo que pretendo es precisamente quitar el muro abrir este mundo para la gente del pueblo para la gente que no puede y mi asociación es totalmente libre y yo las clases tanto a los niños de mi club como a la gente de fuera del pueblo las doy gratis o sea yo estoy invirtiendo mi tiempo en intentar hacer algo ¿me entiendes? que no se pudo hacer conmigo de pequeño y yo creo que no es justo yo creo que este deporte es muy bonito es un deporte del pueblo no es de de personas ¿me entiendes? privilegiadas como en principio se creía y en realidad yo pienso que si hay 20, 30, 40, 50 personas que si se pueden ganar la vida con esto pero la mayoría de los mortales que somos los mortales pues tienen que lo usan muchísimo como vosotros los grandes maestros para intentar por lo menos ¿me entiendes? sobrevivir no lo veo justo y ni lo veo claro evidentemente y entonces yo voy a tratar de que esto se acabe mi lucha exactamente es esa no decir porque las personas tienen que estar usando después de que hay otro trabajo porque es una carrera y es interminable personas como vosotros que han estudiado y han dedicado toda su vida y años y años siempre tienen que estar usando para sobrevivir yo voy a intentar que eso se acabe por lo menos voy a dejar huella nada más que se crea bueno muchas gracias por compartirlo realmente es importante que el ajedrez como le digo siempre a todos tratar de bueno uno también dedicarse a lo que le gusta en mi caso el ajedrez es algo que me gusta desde muy chico y bueno me apasiona por eso compartir siempre lo que a uno le gusta y hacerlo y tener en este caso el privilegio de hacerlo también que no es fácil pero bueno todo con esfuerzo y se puede hacer así que a veces uno tiene que hacer otras actividades y trabajar de otras cosas para luego lograr su resultado así que desde ya les agradezco a todos los que han participado hoy los espero el próximo viernes tienen mi contacto de whatsapp y bueno todos aquellos que después vean la grabación y quieran participar de estas clases que como le digo son gratuitas esto es un curso donde tratamos de ver objetivos estratégicos en la apertura hoy estuvimos analizando un juego más moderno donde se pueden realizar jugadas como H4 porque el centro estaba cerrado y bloqueado así que desde ya muchísimas gracias por la participación y los espero muchas gracias maestro una pregunta ¿sí? a qué hora empieza exactamente allí es decir cuánto tiempo ha durado esta retransmisión porque yo creo que me subió con el tema del horario y para saber a qué hora tengo yo que poner en España para poder el viernes que viene ¿me entiendes? no hacer ninguna tarea y ir a su placer con mucho respeto porque yo me da vergüenza ¿me entiendes? que me haya usted invitado y que por causa de lo que yo le he dicho no haya podido entrar no es por falta de respeto simplemente porque no he podido entonces no sé exactamente a qué hora empezó ni qué ha durado y me gustaría saber exactamente si son los viernes a la misma hora siempre para yo poner un aviso ¿me entiendes? este curso es todos los viernes 20-30 horas argentinas que es GTM-3 la diferencia con el horario central vendría a ser UTC entonces tenemos GTM-3 es el horario de Argentina o Buenos Aires mismo horario en Brasil sería 9 y media 10 y media 11 y media aquí la cosa es claro sería ya un poco más tarde así que es el horario que tenemos todos los viernes por ahora en este curso que para formar parte presencial tenemos un grupo de WhatsApp que es justamente curso de apertura que también es gratuito solamente llegan por invitación o referencia de alguna de las personas que integramos ahí ese grupo o sea usted que tiene una especie de WhatsApp como el mío o simplemente es para dar clases y para ese tema es solamente para el curso porque no está habilitado como le digo la idea es en ese caso compartir el link o alguna publicación que solamente lo hago yo en un momento lo tenía abierto y había mucha invasión en el sentido de que se compartían muchas actividades lo cual es fantástico pero como también hay otros grupos que tenemos donde se difunden mucho la actividad incluso yo mismo difundo bastante todas las actividades que hacemos en este caso quería que que bueno que sea un grupo reservado para este curso como lo hago también con mis otros cursos que tengo que no son públicos pero como le digo usar lo mismo que bueno yo me dedico a la enseñanza hacerlo tanto de forma privada como pública con el mismo formato con la misma intención donde digamos los que participen pueden hacerlo de la mejor manera y bueno compartir en el conocimiento que tengamos cada uno participar porque así es como nos enriquecemos entonces en el grupo solamente puedo compartir yo que comparto muy pocas cosas generalmente lo único que se comparte casi es el link el link del estudio para esta reunión que es por google meet donde bueno es el la forma más fácil para que puedan acceder y a partir de ahí bueno pueden participar siempre con con respeto de la reunión por supuesto con respeto a todos como siempre debería ser pero bueno a veces por eso el hecho del filtro que lleguen por referencia por invitación de alguien cercano y que en lo posible si pueden también pasarme los datos o que en este caso los conozco a ustedes que han participado o tengo algún contacto a través de whatsapp o alguna relación por eso pues yo me encantaría unirme a ese grupo de whatsapp e intentar aprender todo lo que pueda aparte de que sabe usted que estoy dando clases particulares con franje de maestro y él me ha comentado que todo lo que sea información y pueda colaborar de cara al futuro para yo poder enseñar entonces estaría encantado de que usted me mandara un whatsapp debajo de mi